Max TV Amigos, bienvenidos. Es un gran placer estar con ustedes a esta hora. Muchas gracias por recibirnos en sus casas. Estamos todos invitados para que hablemos esta tarde de la esencia del teatro. Pero antes quiero hacer un comentario en relación a unas bellas imágenes que acabamos de ver hace un momento. Esto fue en el salón de la ciudad del municipio de Guayaquil. Guayaquil, la Perla del Pacífico, la ciudad Sol del Ecuador, América del Sur. Aquí lo tienen ustedes. Este fue el salón que recibió, gracias a la arquitecta Grecia Gando, Kando Gosdenovich, que ustedes la están viendo ahí, reunir a más de 50 mujeres. Aquí tenemos a la doctora Miriam Estrada, que es nuestra compañera y de quien nos sentimos preciados en su amistad. Recibir las condecoraciones que con motivo del día y mes de la mujer que acabamos de finalizar, que fue en marzo, ella hizo este reconocimiento. Ella y el cabildo porteño. Gracias, señor alcalde, por haber abierto. Aquí la tenemos a la doctora Miriam Estrada. Desde luego, aquí tenemos a la ingeniera Yoconda Juez, a quien también se le hizo una entrega, un reconocimiento. Nosotros estamos muy contentos con esta apertura, porque eso significa que no solamente quienes tienen inmediatez en la información, en la noticia o en los espectáculos, están siendo reconocidos. Están también siendo reconocidas las mujeres que por mucho tiempo han trabajado y que por mucho tiempo su labor ha sido invisibilizada. Pero hoy, gracias a esta apertura de la alcaldía de la ciudad, de la ingeniera Kando Gosdenovich, tenemos la oportunidad de decirles gracias y adelante. Qué bueno, ahora sabemos que no tenemos que esperar el próximo 8 de marzo del año 2020 para que solamente en esa fecha se les diga gracias, bienvenidas y aquí tienen ustedes el reconocimiento. El día de la mujer es el día de todos, todos los días es el día de la mujer. Eso es lo que quiero dejar en claro. Y bueno, decirle esta tarde, bienvenida a una actriz. Habíamos dicho que vamos a hablar de la esencia del teatro. Esta es la invitación del programa Hablemos de. Y quién mejor que una guayaquileña que tiene ya más de 30 años de experiencia en las tablas y que nos puede decir qué es lo que está realmente pasando en nuestro medio. Ella es Marta Hontaneda. Lo están viendo ustedes, actriz de teatro y televisión, productora y directora teatral. Su trayectoria se inicia en el año 1983 cuando debuta con un grupo de títeres. Ella estaba en el grupo del teatro de títeres. Este grupo se llamaba Arcoiris. Y bueno, a partir de esa fecha, el camino que ha cruzado Marta Hontaneda es tan prolífico que lo único que podemos hacer es recordar las tantas veces que la hemos aplaudido en escena. Buenas tardes y bienvenida, Marta. Muchísimas gracias, Mariquita. Buenas tardes. Y muchas gracias por invitarme a este programa maravilloso. Me llena de satisfacción estar aquí. Somos nosotras las que estamos felices de tenerte, Marta. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros queremos saber cuál es la esencia del teatro. Del teatro en Guayaquil, del teatro en Quito, del teatro en Ecuador y en América. Bueno, yo te digo la esencia del teatro mío. Es mi esencia. Es mi vida. Por mi sangre y por mis venas corre realmente el teatro. ¿Cuándo descubriste eso? ¿Cuándo descubriste eso, Marta? Descubrí esto cuando, bueno, no sabía qué era el teatro, pero lo sentía, haciendo fantasías para mi familia desde cuando era chica. Y luego pues siempre me gustó. O sea que nos estamos remontando a las reuniones de familia. Familia, cuando era chiquita. Cuando estabas todavía pequeña. Hija de familia, pequeñita. ¿Y qué hacías en ese momento, Marta? Imitaba a toda la familia, a todas las personas. Hacía reír, hacía chistes, hacía bromas, contaba historias. Bueno, tantas cosas que a un niño se le inventa, ¿no? Pero ahí me di cuenta, me di cuenta, me empecé a dar cuenta claramente. ¿Cuántos años tenías? Estabía, qué sé yo, ocho, nueve, diez años. ¿Y recuerdas la primera obra, en serio, cuando ya te paraste en las tablas y alguien anunció el nombre de Marta Hontaneda caracterizando a...? Bernarda de Alba. ¡Oh! Nada menos, ni nada más. Nada menos, ni nada más, sí. ¿Y con quién? ¿Con Marina? Con Marina. Con Marina Salvareza, a la cual yo me le arrodillaba, pidiéndole que no me ponga a mí como Bernarda. O sea, yo no sentía que estaba... Porque no me creía que estaba en capacidad de hacerlo. Pero ella, con el ojo que tiene, con el ojo crítico que tiene. Sí, me dijo, no, tú eres. Por favor, por favor. Hablaba con cada una de las actrices, pídanle a Marina, por favor, que no me ponga, que yo no puedo. Tú puedes y vas a hacer que nada. ¿Qué edad tenía Marta Hontaneda en ese momento? Ay, por Dios, no me acuerdo, pero fue en el año 86. 33 años. Hace 33 años. Hace, hace casi 33 años, claro. Y entonces yo me paraba, ensayamos siete meses, yo me paraba en el espejo todos los días. Cómo sufría con ese personaje. Ese personaje, la Casa Bernarda Arba, fue un recorrido de seis meses aquí dentro del Ecuador. Creo que es la hora que más se ha dado aquí. Y se ha seguido dando, porque cada 10 años la volvemos a montar. La montamos ahora. Y que tan bien recibida ha sido las siguientes veces. Bueno, fabulosa. A la gente le encanta. Esta última vez que la hicimos me parece que fue en noviembre. Pese a la temática, ¿no? Es que la temática es maravillosa. Sí, sí, sí. Pero tiene momentos, momentos tristes, momentos... No, claro. O sea, la Bernarda representa a la opresión en España, en la época que Federico García Lorca la escribió, ¿no? Fue la última obra que escribió él. Y es la opresión. Bernarda es una España fuerte y dolida y reprimida, ¿no? Vamos a tratar de descubrir cómo se maneja una actriz. No voy a decir los actores en general, porque estamos aquí con una primerísima, con Marta Hontaneda. Entonces, ¿cómo se prepara una actriz para una obra tan importante y de tanta trascendencia? No solamente social, sino política. Claro, y no tiene época. Así es. Es atemporal. Atemporal, totalmente, la Bernarda, sí. ¿Cómo te preparabas? Bueno, te digo yo, yo creo que cada actor tiene su forma de prepararse. ¿El tuyo? El mío, el mío es... He aprendido y he absorbido de muchas técnicas, de todos los grandes. De actuación. De actuación, sí. Pero la verdad es que yo tengo la mía propia, ¿no? ¿Qué consiste en...? Yo leo muchísimas veces la obra. El guión, todo. El guión. Muchas, muchas veces. Ya. Lo que te corresponde, tus parlamentos... Leo todo. Y los de... Leo toda la obra. Ok, lees toda. Leo toda la obra. Y de esa manera estás ya inteligenciada. Claro, leo toda la obra y señalo, y señalo cada línea, ¿no? Cada línea la voy analizando. Ah, bien. Para poder entrar en ese personaje, además que hacemos estudio de mesa también. Y sin duda alguna memorizando también, ¿no? Todavía no. Ah, todavía no. Todavía no, no. O sea, estamos primero inicialmente en la etapa del análisis. Estamos en el análisis, sí. O sea, ¿el autor por qué lo escribió? ¿En qué época vivió? ¿Porque tenía algún motivo para escribirlo o no? El enfoque general de la obra. El enfoque general. Y bueno, la época y qué es lo que está pasando por la vida de ese personaje que escribió eso, es muy importante, ¿no? Quiero decirles que Marta Ontaneda, con su experiencia, nos va a ilustrar a partir de este momento mucho más de todo lo que concierne a esto que hemos denominado la esencia del teatro. Ese es el título del programa de esta tarde, hablemos de. Y nosotros, bueno, este no es el templo de Dionisio, pero sí vamos a seguir hablando de lo que significa y cómo se hace y cómo se prepara una actriz para que reciba el reconocimiento, el reconocimiento del gran público. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato. Hemos regresado y estamos conversando con Marta Ontaneda porque nos tiene muy intrigadas. Intrigados de conocer cómo se forma una actriz. ¿Hay un mariposeo en el estómago antes de salir a escena? Hijita, yo quisiera que hubiera un temblor, un terremoto. Pero por favor, no hables de esas cosas en estos momentos. No, para no salir. Para no salir porque yo soy bastante nerviosa. Pero te preparaste tanto para eso. Para eso, igual. Cuando se abra el telón. Igual, un actor que no tiene nervios para salir, no es actor para mí. Yo me muero de nervios. Yo siento que el corazón, la blusa se me hace así y se me nota el corazón. ¿Tomas algún calmante? No, rezo, rezo mucho y le pido a Dios que me ayude en escena. Bien. ¿Y Diosito te escucha? Me escucha. Gracias. Gracias a Dios que me escucha. Qué bueno. Marta, ahora que tanto se habla del microteatro, ¿cómo se puede, a ver, comprimir, cómo se podría hacer una representación micro de una obra tan importante como la que tú has mencionado, La Casa de Bernarda Alba? De esa no se puede. Eso para mí sería un pecado hacerlo. Ok. Federico García Lorca se levantaría de su tumba y se opondría totalmente. No, no, eso no se puede. Es una obra completa, es un poema. Eso es algo maravilloso. Claro, el contenido, la... El contenido, el texto, el tema, la forma de expresarse, no se puede. ¿En qué medida el microteatro puede ayudar a atraer público para que las artes escénicas tengan mayor relevancia en el medio? A ver, el micro ha ayudado en ciertas formas a los actores jóvenes, pero ahí hay un peligro. ¿Están preparados esos actores? No todos, no todos. Ese es el tremendo riesgo que se corre con el microteatro, ¿no? El micro, como bien lo sabes, dura solamente 15 minutos. Así es. Y a veces una obra buena, una obra como la Casa de Bernarda Alba o cualquier otra obra, es muy difícil resumirla en una obra. Ahora hay este... en 15 minutos, perdón. Ahora hay dramaturgos, escritores que escriben para 15 minutos. Escriben para 15 minutos, pero a veces no tienen mucho contenido. Porque si haces algo para 15 minutos, tienen que hacerlo tan rápido. Eso es lo que a mí no me gusta. El hecho de que lo hagan tan rápidamente. En 15 minutos ya escribieron esto, en 3 días la preparan. No, yo me preparo 4 meses para hacer una obra. ¿Como mínimo? Como mínimo. 4 meses enseñando todos los días. 3 horas diarias. Claro, claro. Y entonces vienen unos actores y lo hacen en 3 días, en 2 días. Yo no estoy de acuerdo. Niveles de vocalización, niveles de comunicación. ¿Cómo se manejan en el teatro? Bueno, en el teatro pues tienes que tener muchos ejercicios de eso, ¿no? Eso sí, vocalización y tienes que saber trabajar tu voz, proyectarla. Porque no te sale de aquí, sino de acá. Correcto. Entonces, eso sí. Como todos los cantantes. Sí, sí, sí. Eso es un nivel de preparación. De mucha preparación y de ejercicio corporal también. Que impone tiempo, que impone disciplina. Por supuesto, mucho tiempo, mucha disciplina. Yo tengo mucho respeto al público, siempre lo he dicho. Yo creo que un telón de una obra en un teatro no se debe de abrir si no estás totalmente preparada. Y con todo. ¿Cómo se sabe cuando una persona tiene habilidades para hacer teatro? Nada más que viéndola y escuchándola. Haciéndole casting. O sea, yo, en mi caso, hago casting. A veces me he equivocado. ¿Tienes una escuela de teatro? No, no tengo escuela. No. ¿La vas a tener? Pues, quién sabe, algún día se me retiro. Ah, ya, ya. Y si yo hago una solicitud a tu escuela, ¿tú me tomarías? Pues sí, tengo que hacerte un casting. Muy bien, muy bien. Eso significa que está pensando en serio ella. ¿Qué estamos viendo en este momento, Marta? Ah, esa es una obra de un canadiense, Milo Tremblay, que la hice hace dos años con Marcelo Gálvez y se llama Por el placer de volver a verte. ¿Dónde es ese escenario? Maravilloso. Eso es en el Centro de Arte, en la sala experimental. En la sala experimental del Teatro Centro de Arte, el Teatro de la Ciudad. Exactamente. Sí, una obra maravillosa, muy fuerte, muy larga, de mucho trabajo, de mucho texto. ¿Niveles de receptividad de la ciudadanía para esa obra? Muy poco para esa obra. ¿Por qué? La verdad es que no la entiendo, porque quizá no era una obra muy cómica. Ligera. Era una obra ligera, no. Entonces, la gente a veces no le gusta ver esas cosas. Yo lo entiendo, o sea, no lo entiendo aquí. No lo entiendo, pero lo acepto, porque no sé, pienso que la gente tiene tantos problemas en ciertos países o en su casa, que quisiera reírse o al menos disfrutar un poco, ¿no? Esa obra es muy linda. Tiene cosas de risa, cosas de llanto, pero la gente no la sabe. Marta, considerando los diversos géneros en el teatro, ¿cuál es el de mayor aceptación en el medio? Bueno, la comedia. Lamentablemente la comedia es fácil, ¿no? No. Hay muchísima, otro género también, género serio, que eso lo acepta aquí. Eso sí, no, no. Una comedia bien hecha, una comedia fina te podría decir yo. Una comedia fina, porque todas son comedias. Pero hay comedias que llevan a la risa fácil y otras que no. Entonces yo creo que las comedias bien hechas, hay muchas comedias. El problema, ¿sabes qué? Es que las comedias lindas, lindas de verdad, requieren de muchos personajes. Y es muy raro encontrarse una comedia bonita como esa, por ejemplo, como la que hice el año pasado, que se llama Cuarenta años no es nada, de dos personajes. O como la que voy a hacer este año de dos personajes. ¿En qué consiste la de este año? Este año, la de este año se llama Rosa de dos aromas. Rosa de dos aromas. Sí. Escrita por... Emilio Carballido, un mexicano. Mexicano. Y es un... La verdad es que para mí yo la considero un empoderamiento para la mujer. Ah, qué lindo. En el tema este que estamos actualmente con eso. Bueno, quiero decirles, queridos amigos, que Marta Hontaneda también fue premiada, reconocida su labor en calidad de actriz, de primerísima actriz, en esta ocasión en el... Municipio. En el municipio de la ciudad, en el salón de la ciudad. Entonces, háblanos de Rosa de dos aromas. Esa es, esa que está viendo, Rosa de dos aromas. Mira, es Miriam Murillo y esa soy yo. Estas son dos mujeres que se encuentran en la cárcel, se conocen en la cárcel porque van a visitar al marido de cada una de ellas, que está preso. Pero resulta que el marido es el marido de las dos. ¡Ah, caray! Interesante. Es bastante interesante. Por eso te digo, entonces... Interesante para la obra de teatro. Claro, claro. Pero bueno, vamos al empoderamiento de la mujer, en este caso, porque ellas empiezan, pues, siendo maltratadas por este hombre, imagínate, vejadas, sufriendo. Este hombre no las llevaba a ninguna parte, las engañaba, tenía otras mujeres. Y, ¿qué pasó después? Ellas... Te voy a contar la obra. ¡Ay, por favor! También se unen en las dos. Sin saberlo. Sí. Y dice, no, no, sabiéndolo, se unen. Ya sabiéndolo. ¡Ah, ya! Se unen porque el amor hacia él es tanto que lo quieren sacar sin importarles a dónde se vaya. Mira. ¡Oh! Pero después... No sé qué decir frente a eso, francamente. Pero fíjate lo que pasa después que ellas consiguen reunir todo el dinero... Ya. ...que se necesita por este hombre... Para sacarlo de la carta. Para sacarlo. Pero a las finales se involucran las dos, se hacen muy amigas, empiezan a darse cuenta que ellas solas han podido triunfar, han podido sacar adelante a ellas, a sus hijos. Y entonces dicen, a ver, ¿para qué la vamos a sacar? Bueno, pero si ustedes se dan cuenta, estamos frente a una obra... ¿Y cuándo se va a estrenar esa obra, Marta? En julio, el 25 de julio. ¿El 25 de julio a dónde? Rosa de dos aromas. Sí, Rosa de dos aromas. En la bota. En la sala de la bota. En la sala de la bota. A las 20 y 30 horas. Que, como ustedes conocen, está exactamente... En el malecón del salado. Exacto. En el malecón del salado. ¿Va a ser una oportunidad para reír? También, sí. ¿Para llorar? Bueno, si quiere, sí. Ay, Dios. Pero, o sea, porque sí da pena de ver la vida de estas mujeres, ¿no? Y por qué han llegado a eso. O sea, la una aprendió con la madre a cocinar y todo eso. Y la otra porque el padre le inculcó y le hizo estudiar eso. Entonces, nunca han sido felices las dos. ¿Cómo se llama el autor de Rosa de dos aromas? Emilio Carvallido. Emilio. Emilio, saludos desde Ecuador. Porque como estos programas se ven en el mundo entero, entonces, con toda seguridad, Emilio Carvallido. Emilio ya murió. Oh, ya murió. Bendito sea Dios. Él está desde el cielo. Desde el cielo nos está viendo. Esto, ¿su familia tiene alguna relación con el teatro? Yo no lo sé porque él nunca tuvo hijos y yo compré los derechos de la obra en una agencia en Francia. Entonces, no, la verdad es que no sé, no hijos, ¿no? Ok. No fue casado. Nos vamos a despedir con mucha pena, pero nosotros, todos quienes estamos aquí en Max TV agradeciéndole a la primerísima Marta Hontaneda, nos vamos a quedar conversando y a seguir soñando en un mundo mejor. Nos vemos la próxima. Mi marido es celosísimo. Uy, mi marido es la marca de los celos. Y es profesor. El mío es machista y nunca está en la casa. Uy, el mío tampoco vive dando seminarios por todos lados. ¿Cómo se llama su marido? Marco Antonio, él es suyo. Yo no veo la vida en rose. Yo no veo la vida en rose. Yo no veo la vida en rose. Yo no veo la vida ence favorite. ¡Gracias!